con Jaime Núñez. Vamos directamente a las 8 con 15 minutos. Carlos Rosanoff, también Guanajuato, nuevamente regresó con la violencia por desgracia después de lo que se vivió el martes, que fue lo que ha ocurrido en las últimas horas. Carlos, te saludo, te abrazo y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Buenos días. Me quedó Jaime, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Muy buen día. Mira, pues de nueva cuenta, después de un operativo en busca de delincuentes, se suscitó la violencia en algunos municipios de Guanajuato. Te platico que la Fiscalía General de Justicia del Estado, en conjunto con las Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato, la Sedena y la Guardia Nacional, desplegaron un cerco policíaco para la captura de miembros de una célula criminal que opera en la zona. Los hechos se registraron aproximadamente a las 7 de la tarde cuando elementos policíacos perseguían una camioneta en la carretera Celaya como un forzo. Durante la persecución, integrantes de un grupo criminal prendieron fuego a dos camionetas a la altura de la comunidad La Veguita, además de que arrojaron artefactos conocidos como ponchallantas a la carretera. A los pocos minutos, otros individuos prendieron fuego a una camioneta, pero ahora en la colonia Río Grande, en el municipio de Juventino Rosas, para contener el paso de las fuerzas de seguridad. Minutos después, en la comunidad de Escobedo, del municipio de Comunfort, varios hombres armados también despojaron a civiles de una camioneta e intentaron incendiarla, aunque no lo lograron. Ya para las 8 de la noche en el municipio de Salvatierra se reportó una camioneta incendiada, al igual que una motocicleta, y en otra área quemaron llantas. El saldo de ese operativo fueron dos personas detenidas y un presunto criminal aparentemente perdió la vida, además de que se decomisaron armas y droga en el municipio de Comunfort y en Juventino Rosas. Pues así las cosas, pasaron prácticamente 72 horas y otra vez este tipo de desmane, por no llamarlos actos terroristas, aquí en el estado de Guanajuato. Híjole, pues qué lamentable, qué pena. Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Alguna información por parte de la propia autoridad, Carlos? Bueno, pues mira, hasta el momento nada más se ha pronunciado la secretaria de gobierno del estado de Guanajuato, Olivia Delis García Muñoz Ledo, quien ya condenó los hechos, pero la fiscalía no se ha pronunciado. Como te digo, esto es muy parecido a lo que ocurrió hace 72 horas, o bueno, del día martes por la tarde, cuando se realiza este operativo en Jalisco y por el operativo se vienen estas reacciones de violencia. Aparentemente se da la misma situación, hay un operativo por parte de Guardia Nacional de la Fiscalía General de Justicia del estado de Guanajuato, de la Sedena, para capturar a miembros importantes, sin duda alguna, de un grupo criminal que opera aquí en el estado, y se da esta reacción en cadena, digo, obviamente en menor escala, como se dio el día martes. Entonces, estamos en espera, en próximos minutos, pues la Fiscalía General de Justicia dé un reporte oficial. Vamos a estar al pendiente. Carlos, si hay algún cambio en información, regresaremos contigo de inmediato. Cuídate mucho, Carlos. Abrazo grande. Dos de regreso, Jaime. A ti a la auditoria. Hasta pronto. Gracias a mi compañero Carlos Rosanoff. Esto en Guanajuato. Vamos al oriente de la Ciudad de México. Juan Antonio Jiménez, ¿qué pasó en Iztapalapa? Tres muertos, una balacera, en sábado, tan temprano. A ver, cuéntanos, mi querido Juan Antonio, muy buenos días. Gracias, Jaime. Muy buenos días. Tres personas perdieron la vida y dos mal mencionados, todos ellos por disparo de arma de fuego, luego de que se enfrentaran unas personas que se encontraban conviviendo dentro de la unidad habitacional creativa ubicada en Antonio Plaza, esquina con José.